Ay, 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 por allá al solado de Guateca Que tú le hicieras justo en la misma tumba Por ahí se rumuran que no son aguasas Si Dios lo permite en el cielo y en la tierra Que haya en el infinito los tenemos que acudir Que nos entiendan juntos en la misma tumba Y de ser posible en el mismo canto Que estemos frente a frente para darnos besos Y de eternamente que después de muertos gozar nuestro amor Y ese es el sabor de la chachuna de los dos ¡Vamos, vamos! ¡Vuelve allá!